Este vídeo ha sido doblado para su mejor comprensión. Atención Wi-Fi actor, estamos recibiendo los vídeos que han cargado en la web. Este es el vídeo que nos ha mandado Martín H. Está anislao, está anislao, está anislao. Él es un adolescente y quiere utilizar la técnica del beso con su amiga. Bien, bien el beso. Guau. Comprobado. ¡Qué alegría Martín! Está anislao. Aquí tenemos otro vídeo de Aurora. Me gustó mucho la clase. Qué bueno que te ha gustado, gracias Aurora. Caracterizar. Interesante. Dale viejo. ¿Viejo? Apaga. ¿Está con alguien? Apaga el aparato, apaga. ¿A quién le habla así? Boludo, el rojo te digo. Guau, esto sí que es un cambio de 140 grados. Me he transvertido. Muy bien, observen el después y el antes. Eso ha sido un cambio rotundo, claro, simple. Se ha caracterizado. Tú también anímate y envíanos tu videocaseta. Es invierno. Está prohibido abrir la ventanilla. Pero tú lo haces igual. No se puede bajar por adelante, pero tú lo haces igual. Estacionas en doble fila. Le sacas los zapatos en la oficina. Te piden el asiento del bus, pero tú no lo das. Como dice la famosa película La Pared. No necesitamos no educación. O sí, falta muy poco para el estreno de nuestra obra. Hoy ensayaremos fragmentos intensos, comprometidos, profundos. Seré muy severo para sacar lo mejor de ti. Ensayos. Ya has equivocado, Peter. Te has bajado mal. Eso es un caballo. Bien, Peter. María. María. Qué bella plebeya. Me olvido. El texto dice sonriendo. Sonríe. María. María. Qué bella plebeya. Marido. Escapad. Escapad. Vamos. Los alumnos han seguido mis indicaciones y entonces fue una escena muy lograda interna y externamente. ¿Y tú? ¿Estás siguiendo mis indicaciones? Abre los ojos. Sonríe. ¡Bum! Eso. Muy bien. Seguimos. ¡Oh, mi héroe! ¡Mi héroe! ¡Has venido a rescatar a esta doncella! ¡Rescátame de las garras de esta maléfica! ¡No, no, Sandra! Debes dejar caer la soga por la ventana, si no, no te rescata nadie. ¡Oh, mi héroe! ¡Mi héroe! ¡Has venido a rescatar a esta doncella! Ven, sube y rescátame de las garras de esta maléfica. Vértigo. Más vértigo. Escucha lo que te digo. No, no, no. No me mires. Haz lo que te digo, por favor. ¡Oh, mi héroe! Más vértigo. Más ritmo. Más acción. ¿Ya te vas? Si aún no es de día. Es el ruiseñor y no la alondra lo que has oído, amor mío. Es la alondra y no el ruiseñor. Hanson, debes abrazarla. Es tu amante. Recuerda eso. Sí, sí. ¿Debo irme y vivir? ¿O debo quedarme y morir? Hanson, atención. Es una despedida. Es tu amante. Abrázala. Abrázala. Ah, ok, ok. ¡Que me den la muerte! Abrázala. Lo consentiré si así lo deseas. Hanson, ¿me estás escuchando? ¿Quién te crees que eres? ¡Ay, maldita seas, Hanson! Toda la escena de nuevo. Típico caso de capricho actoral. No, ya te vas. Si aún no es de día. Es el ruiseñor y no la alondra lo que has oído, amor mío. Abrázala, Hanson. Es la alondra. Es la alondra. Es la alondra. Amor mío. Gracias a las indicaciones del maestro. Consejo. Escucha a los que más saben. Que ellos tienen sabiduría para ofrecerte. Y recuerda. Tú no eres más que un ladrillo en una hermosa pared. Sin reflexión no hay aprendizaje. El interrogante. Hoy, celebridades. Si Alba Chino usa tarjeta de crédito. ¿Dani? ¿Devito? Este interrogante lo resolveremos exclusivamente en nuestra página web. Recuerda. Respira teatro, dibuja teatro, pinturrajea teatro. Haz como Dalí, un loco. Cuánto que estamos aprendiendo juntos. Pero tienes ganas de más. El juego de Stanislao de la barca es una aplicación. Pero de mesa. Como los viejos tiempos. Para respirar teatro las 25 horas del día. Yo mismo juego mi propio juego y no me lo pierdo. ¡Divertidísimo! ¡Paypal!